Bien, tal como estás Escucha su llamar Ven, tal como estás Entrégale hoy tu corazón Ven y vive para siempre Ven, tal como estás Escucha su llamar Ven, tal como estás Entrégale hoy tu corazón Ven y vive para siempre Vida eterna Fuerza en tu ser Prueba el agua viva Y no tendrás ya sed Ven, tal como estás Escucha su llamar Ven, tal como estás Ven, tal como estás Entrégale hoy tu corazón Ven y vive para siempre Vida eterna Fuerza en tu ser Prueba el agua viva Y no tendrás ya sed Vida eterna Fuerza en tu ser Prueba el agua viva Y no tendrás ya sed Ven, tal como estás El Espíritu llamándote está Ven, tal como estás Ven, tal como estás Ven a ver Cristo es mi Rey Ven y vive para siempre Ven y vive para siempre Su amor Gracias.